Adrenalina Total se vivirá este fin de semana en el diamante sintético del Centro Recreativo y Deportivo Caña Hueca cuando se pongan en marcha los play-offs de la rama femenil, así como los de la Primera Fuerza Especial. Estos juegos se realizarán de forma exclusiva el próximo domingo 6 de octubre. Clinimet y Águila son las novenas que se disputarán el segundo título del actual campeonato. Ambos equipos consiguieron su pase a la serie final definitiva luego de ganar en dos juegos consecutivos a Tucanas y Guerreras respectivamente. Tal como se han disputado hasta ahora los play-offs, la lucha por el título femenil será ganar dos de tres partidos. La tercera categoría que también dará comienzo con sus juegos finales es la Primera Fuerza Especial varonil. Sin embargo, a diferencia de las otras divisiones, esta cuenta solamente con tres equipos, por lo que el primer lugar general, el equipo de Pistones, espera a su rival, el cual saldrá del duelo entre Vasconcelos y Mustang. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Lejos de verlo como una derrota y menos como un fracaso, el entrenador chepaneco Juan Alejandro Beristain Sánchez y su alumno José Miguel Lévano Beristain extraen lo mejor de su participación en el Campeonato Mundial Junior de Muay Thai, celebrado en Antalaya, Turquía, y en donde el peleador cayó en su primera pelea. Beristain Sánchez reconoció el gran talento de su rival, el francés Ángel Milinar. Además, el representante europeo lució un físico muy fuerte aunado al hecho de que cuando sintió el poder de los golpes de José Miguel Lévano, comenzó a realizar su pelea mediante el famoso clinch, es decir, pelear muy pegado al cuerpo del chepaneco para que en esta corta distancia le conectara de forma repetida golpes con la rodilla. Pese a ello, el atleta del Instituto de Artes Marciales Jaguars Bernstein supo en determinados lapsos de la pelea conectar sólidos golpes al rostro y cuerpo de Ángel Milinar, quien luego de sentir la potencia del mexicano no cambió su estrategia de pelea durante los tres rounds oficiales. Entrenador y peleador sabían de la situación que vivirían en Turquía, puesto que en los campeonatos oficiales de fogueo y en donde tuvieron buenos resultados, la situación fue totalmente distinta. Ahora mismo ambos se preparan para lo que serán las siguientes competencias en suelo mexicano. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Justicieras tuvo que recorrer la ruta larga para poder sumar una victoria de la Liga Municipal Alfredo Villa Martínez, perteneciente al Campeonato de Copa 2019, y es que para vencer a Semán, su rival en turno, debieron disputar los tres sets oficiales cuando existe un empate entre equipos. El primer parcial fue para Semán, con diferencia de cuatro puntos. Para la segunda manga, Justicieros pisó el acelerador y por diferencia de ocho puntos consiguió empatar el encuentro. Fue hasta el tercer set cuando se definió el cuadro vencedor. Dos puntos de diferencia y el equipo Justiciero consiguió de la vuelta un partido que no le favorecía. Dentro de la rama varonil, el conjunto de Novatos tuvo que pasar por lo mismo que Justicieras, pues ante su rival en turno, Combinados, el juego necesitó de una tercera manga para que se decretara el vencedor. La diferencia en este partido radicó en que Novatos comenzó con el marcador a su favor por diferencia de once puntos. Sabedores de que necesitaban reaccionar, el equipo de Combinados ganó el segundo set por la mínima diferencia, dos puntos. El episodio definitivo no tuvo equipo dominante. Con los nervios de no fallar y perder el juego, los puntos fueron bastante disputados, pero el cuadro de Novatos, el que aprovechó una seguidilla de unidades para ganar con ello el partido. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. El tiempo corre y no se detiene, por lo que Oscar de los Santos continúa su marcha forzada para recaudar el dinero suficiente que le permita comprar el boleto de avión que lo lleve a Francia, en donde se realizará el Mundial de las 24 horas corriendo a finales del mes en curso. El ultramaractonista recurrió a la comunidad Runer, la que cada fin de semana copa las diversas calles de la capital chiapaneca y ésta no se ha negado a cobijar al atleta tonalteco, por lo que el próximo sábado 12 de octubre, conmemorando el Día de la Raza, se realizará la primera de dos carreras que busca recaudar fondos para que de los Santos pueda viajar a Francia. La justa tendrá como recorrido oficial el circuito interno de Cañahueca y dará inicio a las 7.30 de la mañana. En categoría única, pero en ramas femenil y varonil, habrá una premiación con trofeo para los tres primeros lugares de la competencia. De igual manera, el comité organizador rifará una bicicleta de montaña, entre otros premios. Las inscripciones para los interesados se realizan directamente en las instalaciones de Cañahueca y tienen un costo de $85. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga.